La evolución de la economía en la provincia de Teruel durante el pasado 2010 fue mejor que la de 2009, pero aún así arroja los peores datos de la comunidad autónoma. La caída del sector energético y agroalimentario han sido un verdadero lastre ante la posibilidad de remontar. Se aprecia así en la escasa producción y el aumento del desempleo. En algunos indicadores siempre manifiesta comportamientos diferenciados y vemos que claramente puede ser en situaciones coyunturales, pero en sectores que tienen un peso específico muy importante para la provincia de Teruel. Claramente, me explico, podemos afirmar que aunque la evolución económica de la provincia de Teruel en el año 2010 ha sido algo menos negativa que en el año 2009, fue la peor de la comunidad autónoma. No obstante, también se encuentran indicadores positivos, sobre todo en el sector industrial y las exportaciones. Exportaciones e importaciones aumentaron un 37% y un 28% y las visitas turísticas aumentaron incluidas las pernoctaciones. Incluso el sector inmobiliario, dentro de las dificultades, aguantó los peores momentos de la crisis. Siempre lo decíamos que el reflujo de la demanda de vivienda se comporta o llegó en Teruel más tarde que en el resto, tanto de la comunidad autónoma como del conjunto de la nación. Y aunque vemos que hay un notable crecimiento de las comprometras de la vivienda, hay un aumento de un 23%, que no es un aumento nada diseñable, desde luego, pues a nuestro entender obedece, por un lado, a esa tardanza, como decíamos, del auge del ladrillo en nuestra provincia y también, entendemos, al efecto anticipo. Es decir, se concentraron la mayoría de transacciones en los meses de mayo-junio, debido a que venía la subida del IVA y también hubo un avance, un anticipo, en el mes de diciembre de transacciones de vivienda y esto lo podemos ver en las devastadoras cifras que hay de movimientos de transacciones en vivienda en este primer semestre de 2011. Datos negativos y positivos quieren equilibrar una balanza que termina inclinando el desempleo, que no disminuye. El 13% de la población activa está en paro y algunos llevan en esta situación más de dos años. El sindicato UGT anima e insiste en las ayudas y las políticas económicas que mejoren esta situación. En 2011, que ha venido la recuperación de la economía muy lastrada y la recuperación del empleo por las políticas de ajuste que se han generado en las distintas administraciones públicas y de las que Teruel también ha sido pagana en la medida que se han ralentizado algunos proyectos de inversión en el horizonte actual, lo que el principal problema de los aragoneses y de los turoleses, que es el desempleo, lo que exige son políticas de activación de la economía, de recuperación de la economía. Son muchas las propuestas del sindicato para propiciar una recuperación, pero es imprescindible fomentar la confianza del ciudadano. Predecir una activación necesaria y potente de la recuperación de la economía es un ejercicio un poco complejo. Más allá de eso, lo que sí que se necesita es una recuperación de la confianza. Y la confianza en Aragón y en su economía y en Teruel pasa fundamentalmente, como he dicho, por desarrollar políticas públicas de recuperación de la economía y por otro lado, que también esos elementos que sustentan el consumo, como son las rentas salariales, se recuperen. UGT insiste en que uno de los caminos es la negociación de los convenios colectivos. En Aragón debemos revisar... En Aragón debemos revisar... ¡Gracias! ¡Gracias!